¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oink, oink, oink! Los cerdos en la granja hacen ¡Oink, oink, oink! ¡Los puedo escuchar! Las ruedas del tractor giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas del tractor giran y giran, por toda la granja. ¡Miren! ¡Es un caballo de verdad! El caballo en la granja hace ¡Ney, ney, ney! ¡Ney, ney, ney! ¡Ney, ney, ney! El caballo en la granja hace ¡Ney, ney, ney! ¡Lo puedo escuchar! ¡La gallina en la granja hace ¡Clac, clac, clac! ¡Clac, clac, clac! ¡La gallina en la granja hace ¡Clac, clac, clac! ¡La puedo escuchar! ¿Sabes qué, papá? ¿Qué pasa, Tui? Creo que es más divertido venir solo de visita a la granja. ¿En vez de trabajar en ella? Bueno, al menos por ahora. Las ruedas del tractor giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas del tractor giran y giran, las puedo escuchar por toda la granja. Por toda la granja.